Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el día de hoy vamos a descubrir que nos trajo la Ipsy. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno señores, yo estaba aquí ahora terminando de grabar un video, por eso ustedes pueden ver un poco del desorden que tengo aquí. Y me tocaron el timbre y por supuesto era el correo. Yo dije, bueno, ya que estaba aquí sentadita, dije, bueno, pues déjame ponerme a grabar, la verdad. Tengo que recordarles señores que Ipsy es una suscripción mensual que cuesta 10 dólares nada más. Y yo lo traigo para acá, para España, por medio de un courier que se llama Chipito. En la cajita de información yo les voy a dejar tanto mi link directo a Ipsy como el link directo a Chipito. Entonces usted lo que tiene que hacer es poner en Chipito, no, poner en Ipsy, la dirección que le provee Chipito en Estados Unidos y solamente tiene que poner eso y esperar a que le avisen, ya tu paquete lo tenemos, paga lo que tenga que pagar y ellos se lo traen aquí a la puerta de su casa. Así que nada, la Ipsy señores, esta ocasión me trajo esta bolsita que obviamente entiendo que el color y todo esto es porque estamos en otoño, pero yo tengo que reconocer que a mí esta bolsita me parece horrorosa. Lo siento, pero es que no me gusta. Es que me parece feísima. No me gusta, no sé, no me gusta el color, no sé, la veo como muy oscura. O sea, en otoño hay muchos colores vivos como para poner este y para mí no es un color como vivo o alegre y no, no me gusta. O sea, lamentablemente la bolsita de este mes, no, a mí no me gusta. Bueno, yo tengo aquí, yo no voy a hacerles, ay, acabo de descubrirlo, yo sé que todo lo que trajo la bolsita, así que se los voy enseñando. En primer lugar me trajo este labial de la marca Luna, Luna by Luna, yo no conocía esta marca, y me trajo el labial que lleva por nombre El Ara, El Ara, sí, El Ara, es lo que dice aquí. Ustedes pueden ver si este labial que está aquí es una tonalidad piel, realmente no es un color que yo vaya a usar, déjenme ver, trae bastante, bueno, trae más o menos de labial, así que yo lo voy a dejar allí en su puestecito sin tocarlo, ¿verdad? porque no lo voy a usar, no es un color que me guste, así que lo vamos a dejar por allí. Lo siguiente que me trajo, señores, fue este Trick and Trick de la marca Hey Honey, esto es un concealer en el tono natural. Vamos a ver, esto sí, tengo curiosidad de abrirlo, yo no he tenido nada nunca de la marca Hey Honey, oh, es un color, oh sí, es un color que me puede servir. Mírenlo allí, es un color que la verdad es que me gusta, bueno, casi ni se ve, pero sí es un color que definitivamente va con mi tonalidad de piel, así que esto, mmm, y huele bien. Esto me gusta, realmente nunca he tenido nada de la marca de Hey Honey. Lo siguiente, señores, que veo aquí, esto es de la marca Contex, Contex, esto es una vitamina C, o sea, es para el contorno del ojo, ¿verdad? Déjenme abrirlo porque casualmente yo tengo una crema de vitamina C, oh, es como un gel, yo tengo una crema de vitamina C en el rostro y esto me lo puedo poner en los ojos. Vamos a ver qué tal. Es bastante, bastante ligerita, wow, qué suave es. Bueno, la verdad es que es bastante suave, te deja como un tacto aterciopelado y, miren, me la acabo de poner y la verdad es que se absorbe bastante, bastante rápido, pero te queda como el tacto, la sensación aterciopelo en el rostro. Yo, señores, soy partidaria de la vitamina C. Yo estoy consciente que la vitamina C es buenísima para el rostro, bueno, para la piel o para el cuerpo en general, pero sobre todo para el rostro, ustedes no saben que de por sí, como ya dije, me gustan los cíticos, ustedes saben la cantidad de mandarinas, y naranja que yo he comido de estos días, obviamente porque me encanta, pero también porque pensando en el rostro. Bueno, lo siguiente, señores, que me trajo la Ipsy fue esta mascarilla. Esta es la más black. Esta es la famosa mascarilla negra que anda por todas las redes sociales que te quita puntos negros. Entonces, yo no la he usado y dice que su modo de uso es que tú te pones como una toalla tibia en el rostro, ¿verdad? Donde tiene los puntos negros o la zona que quieras limpiar, te pones una toalla húmeda, pero digamos que un poco tibia, para que abran los poros y una vez abiertos los poros, tú agarras esta crema y te la pones. La dejas allí de 15 a 20 minutos y luego la retiras. Pero tienes que retirar esto con delicadeza. Así que, bueno, esto habrá que probarlo. Ahora que estoy viendo aquí, oh, esto tiene alcohol. Señores, esto tiene alcohol. Su principal ingrediente es el agua, pero aquí tiene alcohol. Bueno, esto ya no me está gustando porque es que el alcohol para el rostro es fatal. Bueno, ojo con eso. Esto tiene alcohol, señores. Así que, bueno, cada quien decide si se lo pone. Bueno, lo último, señores, que me vino en la Ipsy de este mes es esto. Esto es de la marca It's Cosmetics. Estos son los polvos Bye Bye Pore. Como ustedes pueden ver, es una mini talla. Déjenme sacarla de aquí. Y vamos a abrir. Madre de Dios, se abren así. Y, oh, oh, trae una, trae una motica o una esponjita. Y también, un momento. La verdad es que viene muy bien protegido porque también trae su plastiquito. Y aquí están los famosísimos polvos. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué suavidad! Señores, la verdad es que son suaves. Con razones que son tan famosos. Es que, ¡wow! ¡Qué suaves son! Son súper, súper suaves. Yo no había probado estos polvos. Obviamente, sí, sabía de su existencia. Y sí, escuchaba la fama que tenía. Pero ya entiendo por qué. Es que son súper, súper suaves. Me encantan. Bueno, y obviamente, todo habrá que probarlo, ¿verdad? Bueno, señores, estos son todos los productos. Ya no me queda ningún otro producto. ¡Wow! Me encantaron los polvos. Ya no me queda ningún otro producto que mostrarles. Sí les puedo decir que quizás lo que menos me ha gustado, no ha sido ni siquiera el labial, que no es de mi tonalidad, sino que esto contenga alcohol. Porque esto es fatal para la piel. Yo me había ilusionado, pero esto es fatal para la piel. Obviamente, lo que más me encantó ha sido el Bye Bye Pore. Y por supuesto, esto que es la crema para ojos con vitamina C. Así que nada, manitas arriba si les gustó el video, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Por supuesto, como siempre les digo, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde, dos cosas. En primer lugar, dale al botoncito rojo de suscribirse. Y en segundo lugar, al lado de la campanita, usted le date a esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!